Largan el agua a partir de las 10 y media a 11 de la noche porque llenemos el tanque. ¿Cuándo hay? Cuando hay. No hay presión para el tanque nunca hay. Bueno, el jueves abro, porque yo lleno tachos de 20 litros para tener agua para el otro día, para no gastarla del tanque, y el primer agua que sale es esta. Los vecinos de Villa Retiro hicieron una protesta frente a la cooperativa de agua del barrio por la calidad del servicio y el déficit de abastecimiento que sufren más de 1.500 usuarios. El problema grave es que ellos no previeron que el pozo se iba a agotar. Se hizo un pozo hace 25 años, la cooperativa le dijeron que el pozo iba a durar durante 20, 25 años, nunca previeron, cobraron las boletas, vendieron aloteos que hicieron ellos, vendieron el agua sin cobrarla porque podrían haber hecho otro pozo y nunca lo hicieron. Y ahora dicen que no tienen plata para hacer otro pozo y que, bueno, y que aguas cordobesas les va a dar solamente para 200 casos, 200 usuarios más, 1.600 somos, 1.600 usuarios y que realmente el agua no alcanza. Yo me pregunto, y le pregunto a usted, señor Intendente, usted sabe muy bien del problema, pero hace oído sordo, la vista la gira por un lado. ¿Por qué no podemos tener agua cordobesa nosotros? ¿Por qué? Le pregunto porque si nosotros pertenecemos a Córdoba Capital. Estamos sin agua Villa Retiro, Villa Gran Parque. No sé, no sé qué pretende usted, que no, desde marzo que no tenemos agua. No sé, 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 no sé. Gracias.